Así fue el viaje de Crisimo Valley y Belinda al cine por primera vez juntos. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El cantante sorprendería a cada fanático sube a través de redes sociales, al revelar que, tras poco más de un año de relación, finalmente fue al cine junto a Belinda por primera vez. Pues la pareja iría a ver Spider-Man No Way Home. Y debido a esto mismo, el propio cantante decidió portar un atuendo considerado como el primer disfraz del superhéroe en la gran pantalla. Durante la noche de ayer, el cantante no te contaron mal. Subiría a través de stories de Instagram una fotografía y un pequeño video en el cual se puede ver su primera visita al cine junto a su prometida y al amor de su vida. Pues la pareja sucumbiría ante la emoción de la película, la cual superaría rápidamente a Avengers Endgame, tanto en preventas de boletos en México como en todo el mundo. Antes de partir rumbo a la sala del cine, el cantante se tomaría una foto frente al espejo de su armadio, donde presumiría la sudadera que compraría en esta ocasión. Pues la prena se trata de una recreación del primer disfraz que portaría Tobey Maguire en Spider-Man. El cual incluso incluyó el pasamontañas de Peter Parker, que usaría para escuartar su identidad en la lucha libre, para ganar un poco de dinero para ayudar a sus tíos. Adivinen a dónde voy. Fue lo que escribió el cantante sobre la imagen. La mejor pareja por los siglos de los siglos. Amén. Añadiría en referencia a su relación con Belinda. El cantante completaría su outfit con un pantalón de mezclilla, unos guantes rojos y unos tenis del mismo color. Más adelante, el cantante compartiría un video que grabaría junto a la actriz dentro de la propia sala del cine, en la cual se propiciara la feliz pareja mientras esperaban a que comenzara la dichosa cinta. En el fragmento del propio video, el cantante de botella tras botella, el cantante llevaría todavía el pasamontañas, mientras que su prometida simularía lanzar la telaraña, como hace Peter Parker. No es la primera vez en un cine. Añadiría nodal sobre la imagen con el tema principal de Spider-Man No Way Home. Y aunque la cantante no publicaría más, y tampoco su prometido, es algo seguro que se la pasaría sumamente genial, pues que el cantante se la pasaría como niño en dulcería, mientras que la cantante también disfrutaría la cinta junto a su prometido. Pues a pesar que no es tan fanática acerca de este cine, los momentos que comparten el pareja simplemente lo sobrepasa. Esto según comentado por los propios cantantes, pues aprovechan cada instante que tienen para pasarla juntos. No importa que tan corto sea, o donde sea si quiera. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Odal y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Odellie. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.